Yo digo esto, chámosense amigos, ¿no? No lo puedo decir. Ustedes cogen carne de puerco, muy buena carne de puerco. Y lo meten en una estupenda máquina, una máquina magnífica de hacer chorizos. Y sé que sacan ustedes unos chorizos exquisitos, buenísimos, bien hechos. Ahora meten ustedes, se pede carne de puerco, meten ustedes mierda dentro de la máquina. ¿Qué sacan ustedes? Chorizos de mierda. Gracias.